Hola, ¿cómo están? A partir de una pregunta que nos hicieron, surgió la idea de abrir algo especial. Va a ser un poquito más pequeño, pero no por eso menos interesante. El día de hoy vamos a abrir un reloj. Acompáñenos. Lo primero que voy a hacer va a ser sacar la parte que nos interesa. Pero, por supuesto, me faltan mis herramientas y también me voy a poner guantes. Vamos a ver. Entonces, voy a sacar primero... Ahí está. Voy a sacar la cubierta. Y le saco esta parte de acá. Esto es lo que hace que las paletitas giren. Fijan esta... Vamos a ver si sigue funcionando. Sigue. Tic, tac, tic. Es como una cajita nomás. Aquí está. ¡Uy, qué lindo! Muy fácil de sacarlo. ¿Qué tenemos? Aquí, entonces, podemos ver estos pequeños mínimos engranajes. Y eso de ahí, ya lo han visto antes, ¿cierto? Una bobina. Y acá abajo hay un pequeño cilindro que está conectado. Y voy a tratar de sacar estos rodamientos. Sin embargo, quiero que vean si sigue funcionando. Aquí se me va a saltar un poco el asunto. Hay que apretarlo un poquito. Veamos qué es lo que hay en este circuito. Tenemos el engranaje que está girando. Está siendo energizado por la pila. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Esto es una bobina. Acá tenemos también como una forma de U metálica. Y no sé si a cansa ver. Aquí hay un cilindro. Necesitamos de algo que esté haciendo girar. Si se fijan, el movimiento se origina por esa pieza. Para mover estos botos de engranajes. Voy a tratar de sacar este de acá. Ahí. Este ya no giro más. Lo podría sacar también. Ahí. Y este de acá también lo puedo sacar. Están muy puestos por encima. Fíjense en el movimiento que hace esta pieza. La voy a pintar en un extremo para que puedan ver vean la marca azul que le hice. Si se fijan, no es que esté girando completamente, sino que está saltando de un lado al otro. Ahora, ¿cómo hace esto? Es un motorcito. ¿Qué es? La voy a sacar igual como he sacado las otras. ¡Tarán! ¿Esto saben lo que es? De hecho, es un imán. Para que me crean. Entonces, cada movimiento que está haciendo está pegándose pequeños saltitos. Ahora, ¿por qué hay un imán? Y eso explica por qué hay también una bobina. Esta bobina está generando un campo magnético que hace atraer o mover este imán. Ahora, si se fijan, el centro de la bobina está a esta altura más o menos. Está ahí. El imán está un poquito corrido. Esto es porque las líneas de campo magnético que van en esa dirección que les estoy mostrando le están pegando como golpecitos pero en el borde del imán que está acá. Entonces, tengo un campo magnético que está variando a un cierto ritmo y está haciendo que este imán se mueva para allá para acá para allá para acá. El movimiento sigue estando presente porque tengo esta parte metálica que también está influyendo en el campo magnético y a la vez tiene un polo norte y un polo sur y esto hace de que el movimiento se retroalimente y vuelva a comenzar y sea algo así como un circuito. Eso va marcando el tiempo la frecuencia con que esto se va moviendo. Si se fijan esto va conectado a los otros engranajes que van a ir girando. Por cada cierta vuelta de esto el engranaje va a dar otra vuelta pero me falta algo y algo muy importante que determina cómo se mueve este imáncito cómo puede ser tan perfecto para que se ajuste a un segundo y eso viene dado por algo que está aquí y no es precisamente lo que vemos ahí eso está acá es una cápsula de aluminio y dentro de esa cápsula de aluminio está el cristal de cuarzo que es precisamente lo que le da el nombre a este tipo de relojes el cristal de cuarzo que está aquí dentro está aquí para ser protegido es un cristal muy delgadito de cuarzo que se fabrica como una laminita muy muy pequeña y lo que hace es dar el ritmo dar esta frecuencia regula y estabiliza esta frecuencia ¿cómo lo hace? bueno este material se conoce como un material piezoeléctrico es un material con ciertas propiedades y la propiedad más importante del piezoeléctrico es que si uno le aplica un voltaje se deforma y viceversa si se deforma entrega un voltaje ¿qué me refiero con deformar? un golpecito una vibración un apriete eso sería una deformación este material piezoeléctrico que está aquí dentro entrega un voltaje cuando vibra y vibra cuando se le entrega un voltaje por lo tanto con este voltaje el cristal de cuarzo vibra pega pequeños saltitos ahí se puede ver el circuito que lo alimenta el cuarzo que está ahí dentro pega esos pequeños saltitos y eso afecta ese cambio esa alteración le da un ritmo que yo les menciono una frecuencia al campo magnético que está siendo generado por esta bobby ahora el cuarzo se fabrica específicamente para que tenga una frecuencia de vibración de 32.768 Hz se hace intencionalmente porque por según la tasa que va vibrando va marcando el tiempo para que justo un giro de esto sea de un segundo los engranajes que tengo acá son para ir avanzando y que vaya dando los minutos y las horas simplemente tiene que ver con un engranaje que según una cantidad de vueltas que da uno el otro también da una cierta cantidad de vueltas en el fondo el cuarzo asegura que la frecuencia se mantenga y este circuito con esta bobina permite que siempre siga girando y no termine de girar hasta que por lo menos se acabe la pila ese sería un reloj de cuarzo por dentro bueno en caso de que no tengan pilas y quieren hacer funcionar su reloj podemos usar un imán del disco duro que saqué la otra vez y podemos hacer funcionar nuestro reloj aquí lo estoy armando de vuelta y funciona 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 bueno ya tenemos nuestro reloj vuelto a armar armado y funcionando así que voy a aprovechar la oportunidad para hacer algo que siempre quise hacer y es hacer mi propio reloj y listo que les parece ahora ya sabemos como es un reloj por dentro cual es el principio de su funcionamiento y lo que podríamos eventualmente hacer con él espero que les haya gustado síganos en las redes sociales compartan nuestros videos y que sigan disfrutando de nuestro meme en casa chao